¡Testoy! Digo un rapidín, 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 rapidín en el carro, silencio que no me dice que soy un charro, cristales oscuros están tinteados, trépate encima, olvídate, está parado, rapidín, rapidín en el cine, yo no veo películas, pa' que puñetas vine, yo bien nervioso, rápido me vine, chingando en to' lao, tengo el record Dine. Rapido como speedy González, me gusta ver como la leche te sale, rapido como speedy González, me gusta ver como la leche te sale, chingando en to' lao, chingando en to' lao, me gusta ver como la leche te sale, la leche te sale, me gusta ver como la leche te sale, rapidín, 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 rapidín Dije un rapidín, 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 rapidín. Dije un rapidín, rapidín, rapidín. Rapidín, rapidín, te dejó la bola clean. Y chingamos con la lluvia, te bajó un techecín. Y te brinco en el bicho como si fuera un sprint. 24 a 7, quiero que me comas el budín con leche. No es molleja, toto en el cabeche. Vaya, mami, ¿dónde quieres que te la eche? Afuera, que tu mamá no quiere ser abuela. Si no te gusta, vete con Manuela. Rapidín, rapidín en el parque. Tú en trajecito, pa' rápido darte. Te chupo el cuello, pa' que te encharque. Pantí pa'l lado, que voy a inyectarte. Rapidín, rapidín en el monte. Coche en el piso, en cuatro come. Vámonos a fuego, pa' y no te atontes. Un beso guille, bájame el fronte. Rápido come Fidi González, me gusta ver como la leche te sale. Rápido come Fidi González, me gusta ver como la leche te sale. Ching, ching, chingando en todos lados, ching, chingando en todos lados. Me gusta ver como la leche te sale, la leche te sale, la leche te sale. Me gusta ver como la leche te sale. Rapidín, 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 rapidín. Rapidín, 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 rapidín. Rapidín, 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 rapidín. Digo un rapidín, 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 rapidín. Digo un rapidín, 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 rapidín. Digo un rapidín, 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 rapidín. Pantí pa'l lado, Pantí, 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 Pantí pa'l lado, Pantí, 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 Pantí pa'l lado. Te brinco en el bicho como si fuera un sprint Dije un rapidín, rapidín, rapidín En cuatro ponte, en cuatro ponte Dije un rapidín, rapidín, rapidín Party pa'l lado La leche te sale Es una canción dedicada pa' esos que les gusta tirarse el rapidín En to'l lado como yo Me gusta chingar que es que estoy bella Coma mi gente, rapido Barbie rica Me gusta ver como la leche te sale Durán de coach Putero edición Little Wizard Dímelo yancha Dímelo Benji puñeta Dímelo Yael ¿Quién hay to'l mundo? ¡Woo! Cabo, levántate ¿Qué pasa? ¿Qué tú hacías ahí hablando de rapidín y rapidín Durmiendo ahí? Señor, yo me estaba clavando el virrican ¿A quién? Vamos al virrican, cabrón La culona era Te deja el sueño y ponte a trabajar Que hoy cobramos y está el jefe por ahí Vale Mojado, cabrón Te estoy Adiós.